Casi siempre hacemos una tensión entre dos personajes, puede ser una tensión positiva o negativa, puede ser una pelea, una discusión o una felicidad, en este caso es una tensión más que todo como de paz, están como muy calmados, relajados, sentados, pero todo alrededor tiene muchas velocidades en cuestión geométrica, tiene muchísimas figuras geométricas al fondo. Y están divididos por una mandala, lo que queríamos con esa mandala era como tener el espacio, un espacio blanco, donde están todas las energías, como de los dos personajes que están sentados mirándose, es más que todo una cuestión como de simetrías, de una historia entre dos personas, no son muy humanos siempre, siempre, la mayoría de veces los usamos con máscaras para ocultar su identidad, pues ya que el graffiti es muy de mantener a veces el anonimato. Las figuras que tienen sobre sus rostros y sobre sus máscaras son precolombinas, nos gusta basarnos mucho en estos como grabados o detalles de filigramas y cosidos y tejidos indígenas. Las asionas centrales de lo... Las figuras que tienen estasMarcas... Las Manas, hablas en gran 있을 al plazo... Las figuras las agarras... Las figuras que tienen en nuestraama, Pueblo en la Lehalla. Las figuras que tienen que se argar... Las figuras på Pinkou Inner. Lasركlas del Pacuano唱 costum IBM. Las figuras 7gentes en bandas de los periodistas y풍as, Gracias por ver el video